¿Qué es la familia que usted menciona? Bueno, sí, efectivamente hubo una entradera en respecto de esta familia que usted menciona. Eran cuatro personas que actuaron a cara descubierta. Una de ellas estaba, digamos, con el rostro tapado. Llamó la atención la forma como se condujeron de una manera muy precisa, diríamos, como disciplinada. Parecían integrantes de una fuerza de seguridad o gente, digamos, muy preparada, muy entrenada para lo que estaban haciendo. Esto lo dice tanto la víctima como testigo que los han observado. O sea, que daba la sensación de ser gente preparada militarmente o por lo menos algo similar. Daba esa sensación, efectivamente. Incluso ellos ingresan diciendo policía, como si fuera un operativo, digamos, policial. Ese fue el ardido. Efectivamente. Doctor, dentro del botín, bueno, ellos escapan primero en un auto propiedad de la familia, luego lo cambian. Sí, efectivamente. Y también en esta segunda oportunidad se conducen, digamos, de esta manera, ¿no? Este, con órdenes, con precisa, digamos, velocidad en la actuación, como un grupo, digamos, muy organizado, muy ordenado. ¿No? Bien, y por último, doctor, se supo algunas cosas del botín, entre ellas armas que se llevaron, además del auto, se llevaron dinero en efectivo, pero no se pudo precisar la cifra. Efectivamente. Se retiraron una suma de cierta importancia y no, no se pudo precisar la cifra. Bueno, muchas gracias, doctor. Por favor.